Música Otro de los temas que se plantean ya en esta semana con la paritaria resuelta para trabajadores de planta permanente es la cuestión de los contratados, que va a pasar con ellos, como va a ser el incremento. Bueno, en esto quiero ser claro porque las actas paritarias tienen un párrafo donde es muy claro justamente respecto de que los alcances de estas actas paritarias son solo para los trabajadores amparados en la ley 9286. O sea, son los empleados municipales amparados como planta permanente o eventuales temporarios, una figura así que no sería el caso de los llamados precarizados para nosotros. En este sentido, insisto, quiero ser muy claro porque independientemente que las actas digan esto, nosotros desde el Ejecutivo estamos trabajando es más, estábamos trabajando a la par de lo que estábamos trabajando en estas paritarias municipales de manera de poder llegar a los trabajadores precarizados con un incremento salarial o con una recomposición salarial acorde en porcentajes a lo que estuvimos negociando en paritaria. ¿Qué quiere decir esto? De que, como ya se lo había dicho a algún otro medio colega, no significa que no se sienta el trabajador precarizado, desamparado porque no ese es el sentido. Nosotros vamos a atender los reclamos de este grupo de gente porque es un grupo importante. de gente, nosotros lo tenemos valorado como tal y todo lo vamos a poder hacer dentro de este marco de regularización del empleado precarizado que está regulado por ordenanza. Así que seguramente en el transcurso de la semana o los primeros días de la semana próxima ya vamos a estar acordando o por lo menos haciendo una propuesta de mejora salarial para este grupo importante de gente. ¡Gracias!